Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video de edición sommelier de bebidas energéticas En esta oportunidad voy a presentar una bebida que si bien no es nueva en Chile pero es muy difícil de conseguir Hace un tiempo atrás o un par de años atrás vi que la vendían o me pareció haberla visto en un marca Después nunca más la vi y buscando por internet encontré una distribuidora que la vendía La vi a buen precio así que la compré Y esa bebida es la famosa Rockstar Energy Es una de las bebidas más famosas en Estados Unidos Muy similar al producto que ofrece la marca a la bebida Monster Pero es marca Rockstar Según he visto la referencia en internet hay personas que dicen que es una de las bebidas más dulces que hay En el mundo de las bebidas energéticas En este caso lo que voy a presentar es la bebida Rockstar Energy Zero Pure Zero Esta bebida es la versión cero de la bebida original porque las bebidas energéticas tienen muchas versiones Siempre está la original, la que salió, está su versión cero y otros sabores de distintas versiones En este caso como ya lo dije es cero y vamos a partir por el primer ítem a evaluar que es el envase Es un envase que a mi parecer no es tan llamativo ya que es solamente una lata gris con letras negras Está escrito Rockstar hacia arriba en forma vertical La estrella que es el logo característico, las dos R's de espalda digamos Y en el frente dice Silver Eyes Que ese es el sabor Como ya dije en otros videos Siempre las bebidas energéticas no dicen sabor naranja, manzana, piña, no Son sabores inventados, muy de fantasía y al probarlo uno va a saber el sabor que tienen prácticamente En cuanto a la información nutricional es cero pero aquí podemos ver que dice energía 19 kilocalorías ¿Por qué? Lo voy a explicar un poquito más adelante Proteína cero, grasa cero, hidrato de carbono 2.4 Sodio 369 miligramos, eritritol 1987 miligramos El eritritol es un azúcar alcohol Esto le da un sabor distinto a otras energéticas De hecho el sabor de esta bebida es muy... Es cero pero no se nota que es cero a diferencia de otras bebidas Y eso es por el tipo de edulcorante y la mezcla que utilizan Taurina 946 miligramos y cafeína 151 miligramos Que es una cantidad medianamente aceptable Ya que otras bebidas que he visto tienen generalmente entre 120-160 por ahí como el margen A excepción de la score performance que tiene 250 miligramos Que es una cantidad bastante superior a la media Y lo demás son cosas irrelevantes para el caso ¿Pero por qué tiene? Si es cero tiene 19 calorías Eso es porque es cero azúcar pero no significa que sea cero calorías En todo caso 19 calorías son en base al eritritol Que técnicamente cuenta como carbohidrato disponible Si bien esta misma etiqueta en otros países podría ser cero carbohidrato Ya que no los consideran en su normativa alimentaria Pero en este caso si tiene que estar descrito Ahora vamos a proceder al segundo punto que es el aroma El aroma de esta bebida Es Bueno como muchas bebidas se nota lo dulce en la primera instancia Pero no hay como un aroma característico a algún sabor a alguna fruta Algo sino que es como muy Es bastante plano O sea no hay mezcla de sabores o de frutas como en otras bebidas Y que es muy parecido a la Monster Ultra Blanca Como ese dulzor suave pero que es bien bueno Al color que podemos ver Podemos ver un envase gris que parece mucho al color de la limón suada Y esta bebida sabor limón que es como Agua mineral pero media turbia, media gris Al sabor se puede ver que es bastante dulce De hecho según la referencia era de las más dulces como ya dije Pero es bastante agradable Ya que para hacer una bebida cero Hay muchas bebidas cero que son dulces Pero después te dejan ese amargor detrás Que no es agradable Pero esta bebida para hacer una bebida cero está bastante buena El sabor me atrevo a decir que es Igual a la Monster Ultra Blanca Igual, igual Solamente que con un ligero toque más dulce Que la anterior Se puede ver que es un sabor dulce de principio a fin En comparación a otras bebidas por los edulcorantes Esto se atribuye a los azúcares alcoholes Además la Monster Ultra también tiene esos ingredientes Entonces aquí vamos sacando ciertas conclusiones Si quieres una bebida cero De buen sabor tienes que fijarte que tenga Edulcorantes, azúcares, alcoholes Que eso es lo mejor Entonces, resumiendo Rockstar Energy es una bebida muy popular en Estados Unidos Una de las más dulces según los propios consumidores En Chile, ¿dónde la podemos encontrar? Muy difícil Ya que prácticamente ya no se distribuye Solamente tenemos la versión original y la versión cero De sabor bastante agradable Muy dulce Similar a la Monster Ultra Y de color es un color gris al ligue Bastante sabrosa Y esa sería la revisión de hoy día Recuerda suscribirte al canal Ponerle me gusta al video Para poder seguir dando más revisiones Recuerda seguirme en mi Instagram Tengo mi Instagram personal Mi Instagram de equipo de gimnasio Y mi Instagram de mi tienda de bebidas energéticas Que distribuyo aquí en Chiboyante Cualquier cosa lo dejo en los comentarios Y nos vemos en la próxima revisión de otra bebida energética